Hola, yo soy Ceci y hoy te voy a decir algunos de los beneficios de salud que te da la cerveza. Antes de empezar, un dato curioso. La cerveza es la bebida más tomada en todo el mundo después del té. Y ahora sí los beneficios. Primero, la cerveza contiene un nutriente raro que es el silicón, que es conocido por reforzar los huesos. De hecho, se ha encontrado que tomar cerveza disminuye los riesgos de padecer problemas óseos. El Nutrition Journal llevó a cabo diversos estudios que comprobaron que tomar cerveza disminuye los riesgos de padecer problemas cardíacos. La cerveza también contiene antioxidantes que sirve para reconstruir las células y por ende alargar tu vida. Los lúpulos, un tipo de flor de la cual se extrae cierto tipo de cerveza, contienen polifenoles que matan virus, bajan los niveles de colesterol e incluso luchan contra el cáncer. Además, la cerveza contiene un montón de vitaminas B que ayudan, entre otras cosas, a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, a mejorar tu memoria, a construir y fortalecer los músculos y alivianar el estrés. La cerveza Guinness es una de las cinco cervezas reconocidas como la más saludable. Si quieres ver el resto, visita nuestro sitio. ¿Y a ti cómo te gusta la cerveza? Coméntanos en nuestras redes sociales y esperamos tus comentarios en nuestro canal de YouTube, así como tu suscripción. Bye. Ay, cómo me dejaron uno que decía. Está súper buena tu información, pero eres una odiosa. Sí, así en Twitter me lo mandó. Me van a amar en este video. La cerveza también contiene antioxidantes que ayudan a la reparación, no a la, sí, a la rebuild, a la reconstrucción. Hablar de cerveza se me subió.